Bueno, este tema no necesito presentación, dice así Viva el barrio de Jesús María Que a huarachar con la gente mía Póngate con ellos en las otras esquinas Aquel que me vio, no lo creía Y decía Que vio, que vio, que vio Después me fui para Guanabacoa Para la cansa de Riquito Hernández Viva con las letras diciendo que ahora Que no me preocupara que llegaba alante Y me dijo Vivo, que vio, que vio Y caminando fui al callecón de Camel Pa' bailar en la rumba que allí se formaba Con a tu puertito el tresor la clave Me quedé cantando hasta la madrugada Y agarré el avión que fui para Santiago Vengo en el barrio de Chicharrones Y todo se acordó y me gritaba Y todo se acordó y me gritaba Porque el mundo pa' que sea mundo Tiene que haber de todo Por eso La gente anda comentando por ahí Pero que dice La rumba que allí se formó La que se formó no La que se va a formar A tu no sabe nada La gente anda comentando por ahí La rumba que allí se formó La gente quiere bailar rumba Y rumba le tengo ya La gente anda comentando por ahí Pero que dice La rumba que allí se formó Para no tener más detalles Oye Que la rebella está en la calle La gente anda comentando por ahí Pero que dice La rumba que allí se formó No me lo cuentes que yo lo digo Que tus ojos que tengo La gente anda comentando por ahí Lo oíto, oíto La rumba que allí se formó Pero ven que su maría Que mi rumba le supa Mi rumba se sentía Al rojo vivo A ver, y con toda Europa Pa' que tú veas Si no es una mentira A mi, a Marco Miguel Mano pa' arriba, mi rumba Mano pa' arriba Ya viene el lito Sí, señor El príncipe del Changuí Adiós Esto está pegadito En Cuba completo Y en Europa Pero bueno Oye, mamón Pero me sigue copiando Pero me sigue copiando Uy, uy, uy Te veo Tremendo Saludos para los meseros de la Casa de la Música Tremendo jala jala, tremendo fraqueteo Ahí nada más, vamos Tremendo jala jala, tremendo fraqueteo Ya Tremendo jala jala, tremendo fraqueteo Tremendo jala jala, tremendo fraqueteo Tremendo jala jala, tremendo fraqueteo Y viene con el baile Uy 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 Todo el punto, abre y pare Tremendo jala jala, tremendo fraqueteo Repítelo Uy 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 Que goza, que veo Que se sienta Tremendo jala jala Ustedes solos, tremendo fraqueteo Ustedes solitos Que se sienta Eso Fuerte Lo escucho Uy uy Esa es la cosa Tremendo jala jala, tremendo fraqueteo Que dicen los meseros Tremendo fraqueteo Mano para arriba los meseros también Uy 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 La gente del baile Tremendo jala jala, tremendo fraqueteo Esa es la cosa Tremendo fraqueteo Arriba Cuba, Cuba Uy 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 Tremendo jala jala, tremendo fraqueteo Todo el punto baila en Cuba Tremendo fraqueteo Hasta los meseros también Sí, 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 sí Tremendo jala jala, tremendo fraqueteo 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 Bueno, bueno necesito, necesito con el permiso, con el permiso de la seguridad y que sea En orden, que no se forme relajo, porque no nos gusta el relajo, a los que estén revés no les gusta el relajo, les gusta la tranquilidad, quiero que todo el mundo goce, todo el mundo marachea, todo el mundo la pase bien, pero ahí con cordura, necesito tres muchachas, que no tengan novio, que no tengan nada, que estén fuera de peligro, sube para acá, que estén duty free, libres de impuestos, ahí nada más, vuelve de nuevo, no le empujen, no le empujen, sí mi amor, No le empujen, si ella no quiere subir el cupo, déjenla por favor, no, no quiero a nadie la fuerza aquí, me falta una, me falta una, mándeme una de México, de Italia, que mueva a mí la cintura, tú no puedes subir, tú no tienes la cintura aquí, en sí, cuidado, Tacho, sube para acá, ¿de dónde viene? De Chile, ahí nada más, vamos a mover la cintura, Quique, Cisote, dice A ver lo que trae A ver lo que trae A ver lo que trae Tremendo alala, prepárate. Tremendo traqueteo. ¡Horlandito, si yo! Tremendo alala, tremendo traqueteo. Oye, muchísimas gracias. Gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. ¡Ay, sorpresa! Tremendo alala, tremendo traqueteo. Ahí nada más, oye. Tremendo alala, tremendo traqueteo. Que Dios los bendiga. Gracias. ¡Chao! Muchísimas gracias por venir. Tremendo alala, tremendo traqueteo. Aquí te pudo usar ahora. Tremendo alala, tremendo traqueteo. Y viene con que baile tú. ¡Ay, yo, mío! Ahora sí. Tremendo alala, tremendo traqueteo. ¿Qué dices tú? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, uy! Ahora no la voy a ir. ¡Ay! Gracias.